Un grupo de trabajadores y cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba recibió hoy sus certificados de reconocimiento por acumular entre 5 y 50 años de labor ininterrumpida en las filas de los comunistas cubanos. El homenaje estuvo presidido por Mercedes López Acea, miembro del Buro Político y los miembros del Secretario del Comité Central, Abelardo Álvarez Gil, Víctor Gaute López, José Ramón Montiagudo Ruiz y Jorge Cuevas Ramos. A nombre de los homenajeados, Mireldis Cobas Cueto agradeció a la revolución la oportunidad que le ofreció para formarse como profesional y el haber dedicado una gran parte de su vida al trabajo del partido. Entre los presentes en este homenaje estaba Alberto Albariño Atienza, quien recibió el reconocimiento por sus 50 años de labor en el partido. Víctor Gaute López, miembro del Secretario del Comité Central del Partido y responsable del trabajo de la esfera ideológica, resumió el encuentro recalcando el compromiso de los trabajadores del partido con el pueblo de Cuba. Las filas de este partido se nutren de militantes como los que hoy, 112 en este acto, reciben digno homenaje por sus años dedicados desde el partido al servicio de la patria, con modestia, desinterés y altruismo, como ha sido expuesto en las palabras de Mireldis y que constituye la expresión diaria de compromiso con nuestro pueblo en el desempeño de las funciones y tareas individuales y colectivas.